Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Thiago y en este video les voy a enseñar cómo hacer ese truquito de maquillaje con el que me ven en todas las marchas. Muchos llevan banderas, pancartas, carteles. A mí me gusta escribir en mí, en mi cara, en mi cuerpo. Todo el maquillaje que vamos a usar hoy es Natura Faces y no está testeado en animales. Es importante que comprueben los productos que usan, así que chequen eso. Muy bien, para empezar vamos a usar un labial Hidra rojo 145, pero lo vamos a aplicar como si fuese rubor. Así que vamos a ir desde el pómulo yendo para el costado. Hacemos varias líneas, ahí hasta las 100 y un poquito más arriba también. Y después lo vamos a esfumar con movimientos circulares. Bien fuerte, apretando toda la zona de la 100. Esto nos va a dejar como un efecto bien ochentoso. Y terminamos de esfumar el lado derecho. Pongan abajo en la cajita de comentarios si les gustó o no. Ahora vamos a proceder a maquillar la boca con un labial Hidra rosa 230. Para esto el truque está en esparcirlo a los costados para que genere un efecto más suave. Vamos a ganarlo abajo. Y lo esparcimos con el dedo para los costados. Y ahí sí terminamos con la boca. Y ahora sí tengan a mano su delineador líquido porque se viene mi parte favorita, la del mensaje. Todes tenemos algo para decir. ¿Quieren ver? Y ahora sí, terminamos. ¿Les gustó? Nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse, darle like y todo eso.